El Día Internacional de la Mujer de muchas inteligencias y de muchos esfuerzos cotidianos para poder lograr un reconocimiento al rol de la mujer en la sociedad actual. Por ello, me es muy grato para mí presenciar en este día y en el marco de esta lucha que cotidianamente libran las mujeres el reconocimiento a cuatro potocinas del año en su edición 2020. A María Clementina Esteban Martínez de la región huasteca destacada en el ámbito profesional. Agradecemos también a Silvia de Yanira Gómez Hernández de la región altiplana, potocina destacada en el ámbito de la educación en este caso. A María Alejandra Mendoza Araiza de la región centro, que es la primera vez que tenemos el privilegio de premiar a alguien del ámbito artístico. También a Alfreda Reyes Contello de la región media, potocina destacada en el trabajo social, en su compromiso con su comunidad. A todos los que estamos el día de hoy, que sirve este día, este 8 de marzo, para renovar nuestro compromiso. Tenemos que mostrar cotidianamente que en la sociedad actual, el rol de la mujer es el lugar de la contraria y que no hay una sociedad que pueda prescindir de esto. Y rehacer nuestra idea del mar, volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz, ver sentir...